Tokyo Mid-Age Sessions Encore es un fantástico JRPG desarrollado por Atlusa Intelligent Systems que nació bajo la premisa de realizar un crossover entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem. El resultado, contra todo pronóstico, fue un juego ambientado en la Tokyo actual que nos contaba la historia de cómo un grupo de jóvenes idols, cantantes y actores se enfrentan en las sombras a una peligrosa amenaza sobrenatural proveniente de otro mundo. Algo para lo que contarán con la ayuda de los espíritus de algunos de los mayores héroes de Fire Emblem. Sí, la historia no es precisamente su punto fuerte, y esta está repleta de momentos extremadamente japoneses y surrealistas que no serán del gusto de todo el mundo, aunque no se puede negar que los personajes están bien desarrollados y que la visión tan crítica y a la par esperanzadora que nos dan de la industria del entretenimiento japonés nos ha parecido muy interesante. Además, la recta final es puro fanservice para cualquier aficionado a la veterana serie de estrategia de Intelligent Systems, y nos regala algunas secuencias inesperadamente memorables. A pesar de su premisa argumental tan única, lo cierto es que se trata de un juego de rol bastante tradicional, en el que exploraremos mazmorras, combatiremos por turnos, subiremos de nivel a nuestros personajes y emprenderemos un buen número de misiones secundarias. Aquí conviene destacar que es un producto que hace casi todo bastante bien. Las mazmorras están bien diseñadas y cuentan con mecánicas exclusivas. Hay tramas argumentales opcionales, con recompensas muy jugosas y el sistema de progresión y desarrollo de nuestros protagonistas es adictivo y muy flexible, permitiéndonos aprender habilidades, técnicas y hechizos a través de las armas que obtengamos. Pero donde realmente destaca es en su sistema de combate, de lo mejor que ha dado el género en años. Como decimos, las batallas son por turnos y en ellas tendremos las típicas debilidades y resistencias elementales de Shin Megami Tensei, y el triángulo de armas de Fire Emblem. Teniendo esto en cuenta, deberemos acertar a nuestros enemigos con ataques y magias a los que sean vulnerables, ya que no solo haremos más daño así, sino que también provocaremos que nuestros personajes inicien una serie de devastadores ataques en cadena. De esta manera, tenemos unos enfrentamientos muy estratégicos en los que tenemos que hacer un uso constante de todo nuestro repertorio de movimientos. Combatir es divertidísimo, y las luchas contra los jefes y minijefes saben explotar todas sus mecánicas para ofrecernos unas batallas memorables, únicas y largas, por lo que poca pega podemos poner aquí, más allá de la escasa variedad de rivales que llegaremos a encontrarnos a lo largo de la aventura. Entrando ya en lo que son las novedades exclusivas de esta versión, la primera que nos gustaría destacar es la inclusión de una opción para acelerar las animaciones de las cadenas de ataques, algo a lo que hay que sumarle la posibilidad de omitir las de los movimientos especiales. Por otra parte, también se ha incluido una nueva mazmorra opcional con su propia historia que, sinceramente, nos ha decepcionado muchísimo. No es especialmente larga y su diseño es muy básico y simplón, aunque os recomendamos explorar la conciencia, ya que allí encontraréis algunas recompensas realmente interesantes y útiles. En otro orden de cosas, ahora también es posible reclutar a tres personajes no jugables para que participen en las cadenas de ataques. Se han añadido nuevos trajes y hay un nuevo videoclip con una canción inédita que nos ha dejado un tanto indiferentes. Finalmente, hay que señalar que dispondremos de casi todos los contenidos descargables de Wii U, gracias a los cuales podremos acceder a más vestimentas y a una serie de mazmorras dedicadas al farmeo puro y duro. Si hemos dicho que están casi todos los descargables y no todos, es porque se ha mantenido la censura de la edición occidental, lo que ha impedido la inclusión del DLC de los baños termales. Siguiendo esta misma línea, nos encontramos con que los textos siguen estando únicamente en inglés. En lo que respecta a su apartado audiovisual, este apenas ha recibido mejoras, lo que no quita que siga siendo un juego con un diseño artístico precioso y con un estilazo visual que más quisieran muchos, con una puesta en escena fantástica y unas animaciones y modelados para los combates tan buenos como espectaculares. Además, en portátil se ve y rinde genial. Por último, la banda sonora es muy extensa y nos regala numerosas canciones fuertemente influenciadas por el J-Pop. La calidad de todas las composiciones es incuestionable y todos los temas están muy bien escogidos, ambientando a la perfección nuestras aventuras y sumergiéndonos de lleno en este mundo a través de su música. Por su parte, las voces están únicamente en japonés y son los mismos actores quienes también cantan, demostrando el enorme trabajo que se ha invertido en el apartado sonoro. Tokyo Mirage Sessions Encore fue y sigue siendo un JRPG de primer nivel que no debería faltar en la colección de ningún fan del género. Con esto no queremos decir que sea perfecto ni que vaya a ser del gusto de todo el mundo, pero si te agrada su temática y dominas el inglés, te encontrarás con un producto que tiene el sello de calidad habitual de Atlus e Intelligent Systems, y eso es mucho decir. No vamos a negar que las novedades son un tanto escasas y que es una pena que no se haya aprovechado esta segunda oportunidad para traducirlo, pero eso no quita que siga siendo una obra muy recomendable y con muchísimo que ofrecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!